Para descomponer un número primero tenemos que ver si es que se le puede dividir de forma exacta entre 2 y si se puede porque termina en par, así que entre 2 sale 355. Ahora ya no se puede entre 2 porque ya no termina en par. ¿Se podrá entre 3? Para saber eso se suman las cifras. 3 más 5 más 5 da 13. Como 13 entre 3 no es exacto, este número entonces tampoco. ¿Se podrá entre 5? Sí, porque cuando un número termina en 0 o en 5 se puede entre 5. Lo dividimos y queda 71. 71 ya no se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Es más, 71 es un número primo entre el único número que se le puede dividir de forma exacta es entre el mismo. 71 entre 71, 1. Entonces, ¿qué números quedaron acá? El 2, el 5 y el 71. Acá se coloca una sola vez cada uno, ¿de acuerdo? 2, ¿cuántas veces aparece acá? Una sola vez. 5 también una vez, 71 también. Esos van como exponente. Pero cuando el exponente es 1 no hace falta colocar. Esta sería la descomposición. Los números que están por acá son los factores primos. O sea, tiene 3 factores primos en total. En las pantallas finales hay una lista de números primos para que los reconozcas. También es del 71. Así que aprovecha. Gracias. 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 Gracias.